De acuerdo con información de autoridades, unos 853 turistas visitaron el fin de semana último el sitio turístico Semuc Champey, en Lanquín, Altavera Paz, donde los visitantes indicaron que la visita fue agradable, sumado a que en el lugar existe seguridad. La cantidad de elementos para resguardar esa área es entre 10 a 20 elementos, eso es lo que estamos manejando, si hubiera necesidad se incrementaría. Esta belleza natural permaneció ocupada por pobladores desde septiembre del 2015, pero recientemente las autoridades retomaron el control del lugar para reabrirlo al público. El guía turístico Anselmo Isaías Rash comentó que debido a la protesta que se registró, los turistas viajaban a otros lugares, pero ahora la afluencia de personas ha aumentado.